Mi amor, ahora es que... ¡Hola, queridito! ¡Cálmate! Justo de eso quiero hablar contigo ¿Qué cosa vas a hablar? Están hablando mis papás Este, nuestro hijo ya está grande ya Ya ha crecido ya Ya está creciendo Y esas cosas él ya se da cuenta Tenemos que ser más discretos Creo que estoy pensando hacer nuevas palabras claves ya Para que él no pueda entender Ah, ya, cuando yo te quiero pedir, ¿no? Ajá, claro, pues Pero, si te digo, vamos a mojotear O si no, te digo, vamos a canchis canchis O si no, a hacer chiquitingo O si no, vamos a delicioso O si no, por último, vamos a meterte la yuca Ay, no entiendes, esas palabras ya son antiguas Tenemos que poner otra palabra nueva Ah, verdad No entiendes, sí, porque eso ya los niñitos ya se lo saben, ya Tienes razón, tienes razón Sí, ¿qué palabra sería? A ver A ver Ya sé, ya Llegos Cada vez que quieres eso, vamos a decir Vamos a taladrar el cuarto Ah, ¿verdad no, mi amor? Sí, eso ya lo tienes Tienes razón, ¿no? Sí, a ver, ¿qué le vas a decir? Eh, mi amor, vamos a taladrar, ¿así? Eh, no, 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 no Pues sin eso Simplemente tú llegas, me dices Mi amor, vamos a taladrar el cuarto Ya tú sigues y voy a tu atrás Ya, vamos a taladrar el cuarto entonces Ah, vamos a taladrar el cuarto, ¿eh? Hmm, taladrar el cuarto, ¿eh? Va, buenas tardes Buenas tardes, hijito, ¿qué tal? Juega, juega, hijo, juega, juega Mi amor Hola, amor, buenas tardes Mi amor, ¿sabes qué? Hoy día he venido con ganas de taladrar el cuarto Vamos a taladrar Eh, mi amor Sí, 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 rápido Ahora sí Vamos, mi amor, rapidito Mi papá a otra vuelta va a taladrar el cuarto Pero se olvidó lo más importante Yo, yo lo llevaré Pa, abre ¿Qué consigo? Papi, te has olvidado lo más importante de utilizar No, hijo, yo estoy utilizando ponchito Ah, no, te pongas, no va a haber más el maní No, pa, te olvidaste de usar el taladro ¿El taladro? Sí No, yo ya tengo puesto el taladro Hijo, ¿cuál es taladro? Cagadita Pero en la casa no hay dos taladros Ah, y está puesto, ¿eh? Ah, estos cochiles Ya sé Están haciendo cosas de adultos ¿Qué cochiles? Pensaban que no lo iba a descubrir, ¿eh? Pero al menos tengo otra palabra más en mi lista Mi amor, llegué Buenas tardes, señorito Buenas tardes, mi amor Buenas tardes, papá Buenas tardes, hijo Hijo, ven, 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 ven ¿Sabes qué consigo? ¿Qué? Anda, cómprate, chupete en un sol Y chupas Hasta que terminas, ¿ah? Y de ahí regresa recién Porque yo con tu mamá Un ratito voy a taladrar el cuarto Ah, ¿con qué taladrar, eh? Ya lo sé, paga Corre, hijito, corre, corre, hijito, corre Ya sabes esa palabra Ya se ha dado cuenta ¿Qué significa taladrar? Eh, ¿por qué no? Avisas antes, ve, pa Qué vergüenza Ah, y he pensado en algo ya Ya Cada vez que tú quieres Vas a decir Préstame la impresora Esta va a ser nuestra nueva palabra Ah, nuestra palabra Sí, mi amor Me prestas tu impresora Así, ya Así Wow Wow Qué animalito Este de TikTok ¿Qué pasa, tío? ¡Hijo, ve, 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 ve! ¿Qué, pa? ¿Es tu mamá? Está lavando ropa ¿Ah, está lavando ropa? Ajá ¿Sabes qué? Dile a tu mamá Que me presta un ratito su impresora Necesito mandar mis cartitas ¿Ya? Cush, cush De a, de a Mamá Dice mi papá Que le prestes tu impresora Para que escriba una carta Dile a tu papá Papá ¿Qué estás haciendo? Toma Mi mamá dice que su impresora se ha malogrado Y solo bota la tinta roja ¿Ah, sí, sí? Sí ¡Tamá, reúno! O sea, está con su mes Su 28 No hay de otra Es caballero Esperar una semana Papá Papá Que si quieres impresora Que si quieres impresora Para que escribas tu carta ¿Has hecho tu mamá? Sí Dile a tu mamá Que ya no me estoy toda la impresora Porque ya Escribí a mano Ya Dile